¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto! ¡Baila, dale! ¡Esas paniquitas! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, vamos! Hojita planta de coca, busca de aporto del mundo ¡Escucha! Hojita planta de coca, busca de aporto del mundo ¡Qué bonito! ¡Eso es una bendita! ¡Eres de negro para un mundo! ¡Eso es una bendita! ¡Eres de negro para un mundo! ¡Oye, olita! ¡Oye, ole! ¡Oiga! ¡Fuerza para el Tampaco! ¡También más en cocaína! ¡Fuerza para el Tampaco! ¡También más en cocaína! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza guerra que planta! ¡Fuerza y venta caína! ¡Fuerza guerra y salvanza! Con el silencio caerá 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 Llegando, y la familia rica La fila, ¿qué te vas? ¡Soy los sonidos, salida! ¡Dos, dos, 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 tres, 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 tres! ¡Eso! ¡Se canta, se canta, se canta, se canta, se canta, se canta! Hermanos irresponsables, estamos no nosotras En mi cocaína, hasta donde quiero llegar Hermanos irresponsables, en mi cocaína, hasta donde quiero llegar ¡Vamos hermanos Kulki! ¡Gracias a ustedes! ¡A la bebe! ¡Y la familia Kulki! ¡Gradio Kulki! ¡El Javi Kulki! ¡A la este fuerte! ¡Y la familia Marcina! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué bonito! ¡Se ha ido la familia Marcina! ¡El Javi Kulki! ¡El Javi Kulki! ¡El Javi Kulki! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Ahorita vuelve a llenar! ¡Tienes que recordar y recordar a mi vida! ¡Encimentales de quichar! ¡No vamos arriba, no vamos arriba! ¡Eso! ¡Aqu Carmen! ¡Aperinta vuelve a serバa! ¡Es! 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 ¡S! ¡Es! 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 ¡Gradio! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! верen! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Hackina! La isla tomando su sorrisita Ahí va el coronado ¡Aso! ¡Juega! 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 ¡Eso! ¡Sentando! 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 ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Juega! ¡Aso! ¡Vuelete! 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 ¡Arriba el caserío maravilloso! ¡Feliz aniversario! ¡Gembrisa de los soldados Kuki! ¡Vamos, novio! ¡Vuelete! ¡Vuelete! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Sentando! Ahora cuando tú me quieras tengo guardada en el cielo ¡Escucha! Ahora cuando tú me quieras tengo guardada en el cielo ¡Qué bonito! Una estrella muy brillante que muera casi amante Una estrella muy brillante que muera casi amante ¡Gembrisa de la canaria! ¡Aso! Y si un día hay que decir de esa visita de morada Y si un día hay que decir de esa visita de morada Las campanas de la canaria de morada en el cielo Las campanas de mi vida anuncian la drollegada Las campanas de mi vida anuncian la drollegada ¡Bala de Murat! ¡Pala! ¡Ganel Silo! ¡Alberto! ¡Alberto de la canaria! ¡Cantar el caballero! ¡Vuelete! ¡Feliz aniversario de los soldados! ¡Feliz aniversario de los soldados! ¡Feliz aniversario de los soldados! ¡Feliz aniversarios de la canaria! Ahora cuando tú me quieras tengo guarda de cielo Ahora cuando tú me quieras tengo guarda de cielo Una estrella muy bella que me espera casi de amante Una estrella muy bella que me espera casi de amante ¡Qué bonito! ¡Bienso! ¡Dale, dale! Y si un día te decides a visitar mi morada Y si un día te decides a visitar mi morada Las campanas de mi dicha anunciarán tu llegada Las campanas de mi dicha anunciarán tu llegada ¡Los ángeles del amor! ¡Vamos! Y si un día que tú me quieras ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Y si un día que tú me quieras ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale Compartemos muy juntos, y que esperas la alegría. Que rica, que tú me quieras, que esperas la alegría. Compartemos muy juntos, y que esperas la alegría. ¡Vamos a otro argentino! ¡La venta se acercó! ¡Eso! ¡Bajamos! ¡Fuys! ¡Salto! ¡Ale, ale! ¡Qué rico! ¡Feliz aniversario, presa el brasileño, Turquí! ¡Fuiga, huiga, 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 huiga! ¡Fuiga, huiga, huiga, huiga! ¡Fuiga, huiga, huiga, huiga! ¡Hazirse, huiga, 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 huiga! ¡Así se vaya! ¡Tú me sacude! ¡Glorian Garrasco! ¡De la familia Chiquiruna! ¡Rodas Chiquiruna! ¡Muy bien, carácterá! ¡Y los maridos Lina! ¡Glorian Garrasco! ¡Bajatás!